Pues chicos, ahora toca hacer una pequeña valoración del DLC del pequeñito Pokémon, del DLC. Tengo aquí algo que he ido apuntando en su momento, ¿vale? Así que vamos a empezar, si os parece, por la parte negativa que le veo yo a este DLC, ¿vale? Desde mi punto de vista, las misiones son bastante sencillas. En el sentido, por ejemplo, lo que acabamos de hacer hace un rato de Paul, de oye, busca esta manzana, busca este Pokémon, no sé qué. Es igual que lo del maestro del dojo, lo del Mostaz. Al final son misiones así un poco sencillitas, deben ser al final algunos Pokémon detrás. Me recuerdan un poco a lo que te mandaban a hacer en el Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Yo creo que está ahí similar, ¿vale? Un poco con lo de las misiones de los Kahuna y todo esto, ¿vale? Es corretear, buscar, ir a este lado, ir a este otro, o combate tras combate, ¿vale? Yo creo que también podía faltar un poquito más de historia, ¿vale? Al final es como que le falta algo más de historia. Me gusta que en este tramo final aparezca Paul, porque al final toda la historia del juego la has vivido con Paul, dándote el coñazo, que es un pesado. Porque es un pesado. En este, bueno, tampoco da mucho el coñazo, me parece bien que aparezca, la verdad, pero sí que pondría un poquito más de historia en este DLC. No está nada mal. Lo de los Pokémon que te acompañan, el bug, mira cómo se mueve, ¿veis? Y de repente desaparece. No, eso, tío, habéis tenido tiempo, el DLC yo creo que lleva tiempo hecho, lleva bastante tiempo hecho. Me sorprende muchísimo que, joder, ya que te acompaña, que por cierto, veis que aquí nos acompaña. Pues vámonos un momento a otra parte, que solo te acompaña en la isla Armadura, tío. Eso me parece una mierda. Vámonos, por ejemplo, aquí, me da igual. No te acompaña, tío. Solo te acompaña dentro de la isla Armadura. Eso me parece un error. ¿Veis? Aquí ya no está. Y no sé por qué aparezco con la bici impuesta. Ah, bueno, por qué me lo puse. ¿Ves? Aquí ya no tienes a tu compañero. Me parece un error. Esto lo podían poner, desde mi punto de vista, como si fuese una actualización gratuita. Y, sobre todo, plantearlo para todo galar. O sea, que a lo mejor en algunas ciudades se te pueda buggear o cualquier cosa. Bueno, me parece un poco raro que no hayan arreglado estas cosas. Y que aún encima, para conseguirlo, cuando en Pokémon Let's Go... En Pokémon Let's Go funciona, tío. En Pokémon Let's Go funciona. Bueno, no sé. El avance de los Pokémon que te acompaña es un poco raro. Ya lo he dicho. Se mueven así, los empujas. Algunos Pokémon están muy mal logrados. Pero bueno. Me parece que... Que de todo... De todos... Los Pokémon Gigamax que se presentaron y demás. Son todos los que te esperas. Te presentan todos. No hay ninguna sorpresa de ningún Gigamax que no hayan presentado. Porque... Me sorprendió durante un momento lo del Vespi Queen. Pero sí que... Sí que se había presentado. Sí que ya me sonaba haberlo visto. Entonces, nada. Eh... La duración del juego... O del DLC al final. Si lo haces bien. Yo porque al final me he entretenido. He buscado Pokémon. He hablado con vosotros. Me habéis intercambiado Pokémon y demás. Pero si lo haces así al pie de la letra. No lo sé exactamente. Pero tres horas y media. Cuatro. Como mucho. Puedes tardar en hacerlo. La relevancia que tiene el Urshifu o Kufu tal. Es muy poca. Te lo dan a nivel 10. Lo tienes que subir a un nivel bastante alto. Como es el 60, 65, 70. Para poder ir a la torre. Porque si no te va a julean. Me parece un poco error. No tiene casi relevancia. Me gustaría que hubiesen puesto alguna misión. Para ya subirlo de nivel. Y demás. No sé. Me parece que podían haber puesto un algo más. Para solo tener que utilizarlo. Como lo de la torre. Me parece muy bien. Pero que te pongan entrenadores. O Pokémon y demás. Para subir los... Para subir a ese de nivel. Y darle un poquito más de relevancia. Le sacan cuando entras en el Dojo al principio. Una mini vista. Y luego te lo entregan cuando terminas las pruebas de lo que te dice. Pero ya está. ¿Sabes? No sé. Me parece poco relevante. Datos positivos de este DLC. El Pokémon que te acompañe. Me parece súper positivo. Pero también es algo que tenía que estar puesto. Desde mi punto de vista tenía que estar puesto. Porque ya en Pokémon Let's Go lo lograron. No sé. Me parece positivo. Porque lo han puesto al fin. Lo negativo de este dato. Me parece que tenga que ser de pago. Que solo sea en la isla armadura. Aunque sea. Bueno. No lo he comprobado. Pero supongo que en el otro área silvestre. No funciona. Me he ido a la entrada. En el otro área silvestre. Y no me ha salido. Entonces entiendo que hay nada. ¿Vale? Los personajes que salen. Me convence. El Mostad. Le dan así. Esa caracterización. La caracterización del DREO. También me parece bastante buena. Así un enemigo. Por así decirlo. Un rival. Me parece que está bastante bien. Tienen mucha personalidad. Al final. Bueno. Pues el viaje. Te dice chorraditas. Tal. Pero puede ser como cualquier otro viejo. Que quiera ir así. Un poco de guay. Con sus viejadas. Pero bueno. A ver. Dije antes lo de las misiones. Que son sencillas. Pero me gusta. También. Que sean. Especie de Alola. ¿Sabes? El no dejar. Lo que hicieron. De quitar los gimnasios. En Alola. Me parece bien. El volver a eso. Que para algo. Lo cambiaron. En su momento. Me parece bien. Me gusta. ¿Sabes? Es un recordatorio. Igual que lo de los 151 Diglets. El 151. ¿Por qué ese número? Primera generación. 150. Más Mew. Me parece bien. Me parece que está bastante guay. Me parece. Las misiones. Pues bueno. Lo de los Diglets. Me parece bastante entretenido. Es un poco chorradita. Pero es entretenido. Para alargar un poco. Sobre todo lo digo. Por alargar un poco las horas de este DLC. De utilizarlo. Al final te entretienes. Vas capturando otros Pokémon. Nuevos. Pues bueno. Me gusta. Me gusta lo de las mecánicas que tienen. Lo de la Maxisopa. Me convence esto. De que puedas tener más Gigamax. Gigamax. De algunos Pokémon. Me convence esa nueva. Aunque al final. Esto último que acabamos de hacer. Pues no sale la animación. De todos ahí sentados en la mesa. Alargada. Y demás. Pero bueno. Me parece bastante bien. Cambian algo. Sabes. Al menos no es repetitivo. A ver. Dato positivo. Me parece bien. Que se pongan nuevos Pokémon. Que todavía no estaban. Dentro de este juego. Pero sí que ya existían. Entonces por un lado. Me parece positivo. Que metas más Pokémon. Pero por otro lado. Tío. Ya tenían que estar puestos. Se supone que has reducido. La cantidad de Pokémon que hay en el juego. Para que sea mejor. Por el juego. Sabes. Las animaciones. El tal. Y se ven bastantes carencias. Mirar por ejemplo. Estas baldosas. Cuando se cruza con el suelo. Con la arena. No sé. Son cosas que tienen que mejorar. Que tienen que mejorar. Dentro del juego. Desde mi punto de vista. Me gusta. Me parece. Perdón. Volviendo al punto anterior. Lo de los nuevos Pokémon. Me parece que ya deberían estar en el juego. Me parece sorprendente. Que para poder capturarlos. Tengas que pagar. Más dinero. Debería ser una actualización. De que lo. De que lo metan. Pero bueno. Habría que exigirle. A Game Freak. Que ya estuviesen dentro. Pero bueno. Se puede medio entender. Si no han llegado a tiempo. Patatín patatán. Lo que quieras. Me parece positivo. También. Los nuevos Gigamax. Que vayan evolucionando. Por esa parte. Igual que en su momento. Hicieron con las Mega Evoluciones. Que también. Habían metido. Nuevos. Así que. Pues. Pues ahí está. Vale. Usar Pokémon. De otras regiones. En el competitivo. Criados. En otros juegos. Si yo tengo. Criado. En el Pokémon X. Tal Pokémon. Y lo puedas traspasar. Me parece bien. Aunque. Creo que hay un problema. Con los ataques. Que le has enseñado. Tú por tu cuenta. Y demás. Creo que. A la hora de pasarlo. Va a ser. Un poco. Un poco. Problemático. En ese punto. Pero. Pero creo que. Es positivo. Que los que tú hayas criado. En otros juegos. Que hayas perdido el tiempo. Que hayas invertido el tiempo. En criar esos Pokémon. En el juego. Concreto. Ya sea. El Pokémon solo. El Pokémon X. Y sí. O el Rubio Omega. O lo que sea. Puedas tenerlos. Me parece que hay un buen tamaño. Del nuevo área silvestre. Nuevas zonas. El spawn de Pokémon. Hay en algunos. Que sí que. En el humedal. Por ejemplo. Me parece muy positivo. Me parece muy bien. En el bosque también. Pero sí que es cierto. Que cuando vas por el mar. Sí que falta un poco de spawn de Pokémon. Sí que es cierto. Que al principio. Cuando empecé. El DLC. Me parecía. Como también activé lo de internet. Y veías bicis. También pasar por ahí. No sé qué. Te entretenía. Un poquito más. Entonces yo creo que ahí también. Me parece. Que. Que ha. Ha bajado mi opinión sobre eso. Me parece positivo. Me parece mejor que en el otro área silvestre. Pero sí que hay zonas. Por ejemplo. La cueca arenosa. Son un poco escasos. Hay otra zona. No me acuerdo cuál. Creo que es la bahía. Que también son un poco escasos. A ver. En general. Pues bueno. No sé. No sé. Si realmente. Me parece positivo. Que lo hagan en forma de DLC. Con dos partes. Porque al final. Te están cobrando. 30 euros. Y 30 euros. Por los dos DLCs. Pero. Y no te sacan un juego nuevo. Que te añaden dos tonterías. Por ejemplo. El ultra sol. Y el sol. Y tal. Y esas chorradas. Que ya no. Ya no. Tal. Parece un poquito. El Game Freak. Que se ha transformado. En Niantic. En Niantic. En EA Sports. O tal. En EA. ¿Sabes? Parece que con los DLCs. Que te quieren sacar dinerillo. Y tal. No sé. Puede. Que haya un poquito. Esa comparativa. Pero bueno. Yo creo que estos DLCs. Llevan tiempo hechos. No se ve mucha mejor. A la. De visualización. Con respecto al otro juego. Al resto del juego. Supongo que. Es algo. Que de normal. Tienen que mantener una estabilidad. En este punto. Pero yo creo que. Sí que. Alguna mejora. Podían haber. Haber metido. A nivel de diseño. A nivel de. Gráficos. De mejoras. Y demás. No sé. Podía tener. Un algo más. Sí que es. Lo que dije antes. Los nuevos Pokémon. Ya deberían estar. Entraducidos. Que. Metan más Pokémon. Del resto de generaciones. Me parece. Lo normal. Que ya deberían estar. Pero también. Me parece. Que van a volver. A. A ser. A ser repetitivos. Los están. En los. Los equipos. Que se van a utilizar. En este competitivo. No lo sigo. Habitualmente. Pero. Sí que me gusta. De vez en cuando. Ver. Enfrentamientos. Y demás. De gente. Así que. Pues bueno. Lo que dije antes. Me parece un poco vergonzoso. Que. Que. Solo te sigan. Los Pokémon. Dentro de la isla. Que porque no. En todo Galar. Cuando en Let's Go. Ya funcionaba. Eh. Eh. No sé. Vosotros. Que opináis. Pero. A nivel de gráficos. Lo que decía antes. De que ya podían haber mejorado. Que los DLCs. Parece que ya están. Hechos de antes. Sobre todo. Comparándolo. Con los gráficos. Que han presentado. En el Pokémon Snap. No sé vosotros. Que pensáis. Pero el Pokémon Snap. Me parece. Que está mejoradísimo. Y no sé. Si. Si. La clave es. Que el Pokémon Snap. Lo está haciendo. Bandai Nap. Con. O Nanko. O algo así. Que es lo que se llama. Hay que cambiar. El Pokémon Company. Tiene que quitar a Game Freak. Y poner otros. Para que le pongan más cariño. Y den una revolución. A los juegos de aprendizaje. Pokémon. O no sé. Ya. Ya. No sé qué pensar. Han perdido. Han perdido un poco la motivación. Y lo hacen solo. Por las ventas. Por la nostalgia. Que genera. A los jugadores. Que llevamos. 20 años. Jugando esto. No lo sé. Me parece. Que ahí. Si que. Le falta un poco de cariño. Y que se ve que. En el Pokémon Snap. Joe. Habéis visto ese agua. Habéis visto. Como. Las animaciones. De esos Pokémon. La forma de los Pokémon. Es que. Le da 10 vueltas. A los gráficos de este. Vale que sea un Pokémon. En el que siempre vas en el mismo sentido. Vas dentro de un tren. Que ya está el camino predefinido. Y demás. No lo sé. Si es por ese motivo. Porque no hay mucha acción. En ese juego. Y por eso. Han podido lograr meter. Estos gráficos. Pero bueno. No sé. Igual hay que. Pokémon Company. Igual tiene que. Cargarse. O retroalimentarse. De otras compañías. Como. Es Bandai. Que parece que le ha puesto. Más cariño. A la hora de desarrollar el juego. Y. Y ya está. Hasta aquí mi opinión. Ya veremos. Dicen que este es un pase. Un DLC. De. Trayecto. Hacia el siguiente. Que el siguiente. Es que ya traen las tres formas de Zapdos, Articuno y Moltres. De. De Galar. Más los nuevos Regis. Más. Más cosas. No lo sé. Traen cuatro. Como cuatro misiones. De hacer. De. De hacer en. En ese DLC. Que va a ser mucho más tocho. Pero bueno. No lo sé. Inicialmente fue más positivo. De lo que después. Cuando me puse a hacer anotaciones. De este. DLC. Si que me han salido. Muchas más positivas. Que negativas. Pero. Que queréis que os diga. Me hubiese gustado. Que algunas cosas. Ya estuviesen implementadas. Algunas cosas. Ya estuviesen mejoradas. Y hasta aquí. El. El vídeo de hoy. Así que. Espero que. Estéis conmigo. Espero que. Alguien me deja algún comentario. Sobre lo que opináis. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente. Vídeo. No me faléis.